Hola, ¿cómo están? Aquí estamos con el paso número 9 del sistema de negocios. Espero que esté saliendo bien la transmisión porque esta vez estamos probando de otra manera. Estamos haciendo share screen, o sea, estamos transmitiendo directo a nuestro grupo, compartiendo pantalla. ¿Sí? Parece que sí, que está saliendo bien. Perfecto. Entonces, este infográfico que se compartió un poquito por error, aunque los errores no existen. Ayer, o antes de ayer, en el grupo de apoyo, nosotros en el grupo de apoyo no compartimos cosas de negocios, pero por algún motivo, Stephanie lo publicó en el grupo de apoyo. Y yo le dije, todo lo que hicimos en el evento de Madrid, publicaron en el grupo de apoyo. Y ella, que es súper buena asistente, lo hizo. Y creo que fue algún ángel que le habló al oído y le dijo, pues, publica esto que es tan sencillo acerca de cómo conseguir tus productos gratis cada mes. Publicaron en el grupo en donde la gente está esperando apoyo, conocimiento, información acerca de los productos. Pero para nosotros es el paso número 9, porque acá a esta altura ya hemos hablado de genera una lista, anótalo en una planilla, da seguimiento, etcétera, etcétera. Hemos visto algunas cositas de a poquito, ¿verdad? Para las personas que están comenzando o recomenzando o que tienen dudas de cómo hacerlo y algunas cositas que comentamos ya puede ser útil. Entonces, lo que queremos hoy es parar esto de estar dándoles o planillas o ideas y simplemente ver cómo puedes conseguir tus productos gratis cada mes. Entonces, recuerden, uno de los primeros pasos del negocio que dijimos es piensa y ubícate en qué situación estás en este momento. Les dimos una planilla para los que ya tenían organización, para que dividieran a las personas entre los que quieren pagar sus productos mensualmente, los que quieren ganar un dinero extra, los que quieren sustituir sus ingresos. Y también te pedimos que primero que nada te pusieras tú en esa situación. Bueno, ¿qué es lo que yo quiero en este momento? Bueno, está bien, solo quiero pagar mis productos. Por lo tanto, voy a compartir con mi entorno, me voy a apoyar mucho en las personas que me están invitando a hacer el negocio de Young Libby y simplemente le voy a dedicar cierta cantidad de horas semanales y determinadas estrategias. Y cuanto más sencillas sean las estrategias, cuanto más sea repetir un modelo que ya está creado, cuanto más sea usar un material que ya está hecho y solamente lo tengo que imprimir o lo tengo que compartir por WhatsApp, cuanto más sea divertido que yo pueda grabar cositas en Instagram, en Facebook y compartir con mi gente, pues más fácil me va a hacer hacer el negocio. Y tal vez, si en este momento estoy en el solamente quiero pagar mis productos, cuando vea que me puede resultar sencillo y tal vez es algo para mí esto y de repente una prima me dice que sí y la prima le interesa comprar algo, le interesa inscribir a otras personas y tiene amigas del trabajo que le dicen que sí, etcétera, etcétera, bueno, lo que va a suceder es que tal vez la vida me muestre que tengo que pasar al segundo nivel que es ganar un dinero extra, ¿verdad? y esa es una dinámica en la que tengo que estar flojo, relajado y tomar ciertas acciones para que eso suceda de forma sencilla, para que desde el principio tenga la idea de que el negocio es algo sencillo y no lo hagas como lo hice yo, que siempre lo hice súper complicado, hasta que lo fui simplificando, o varias compañeras de nuestro grupo que también lo hicieron de esa manera. Si desde el principio que estás escuchando esto, lo haces de esta forma sencilla, te va a resultar súper lindo, divertido, mucho menos estresante y vas a poder tener resultados más rápido y en menor tiempo. Así que este material, este que lo hicimos con Rosy para el evento de Madrid, nos va a seguir sirviendo para nuestro modelo de negocio sencillo en el grupo Guerreros Aromáticos. Entonces, ¿cómo consigues tus productos gratis cada mes? Simple. Integra todos los aceites del kit a tus rutinas diarias. Si tú compraste un kit hace seis meses y todavía lo tienes, es porque no lo has usado. Si tú compraste un kit hace un mes y ya estás haciendo una lista de qué otras cosas vas a comprar, es porque lo usaste bastante, te pusiste el limón en el agua a toda tu familia y ya se te terminó el frasquito de 5 mililitros y vas a comprar otro, que además sale súper económico. Has usado el Copa Iba para tus músculos, lo has puesto de repente, lo has usado con las mascotas, lo has mezclado con el FIPS para empezar a ponértelo y apoyar el sistema inmunitario en estos cambios de estación. Has puesto el RC en el difusor y te encanta el aroma y todo el mundo que entra te dice que es delicioso y entonces te has usado la mitad del frasco y decís, quiero otro, quiero uno grande porque esto está buenísimo y se viene el invierno. Has hecho lo mismo con CIPS. Toda la familia se lo ha puesto antes de salir a la mañana, antes de dormir a la noche y en la mitad del día. Yo estoy haciendo eso con un frasquito de CIPS desde que empezó todos estos fríos y ya prácticamente se me terminó el frasquito. Entre eso y algunas otras veces que uso el FIPS para otra cosa, pues ya está. Entonces realmente ves los resultados y esos resultados te traen abundancia porque ves los resultados, compartís con otras personas. ¿Cuál es el paso dos? Comparte gotitas de tu kit y comenta con entusiasmo en tu entorno tu experiencia de los primeros días. O sea, que esto lo puedes hacer la primera semana, los primeros 15 días, el primer mes para tener dinero al siguiente mes para comprar tus productos y nunca más tener que poner dinero. Entonces el tercer paso sería cuenta tus primeras experiencias, haz una reunión en tu casa, pero mira, eso es sencillo, es decirle a tu prima Pepita, fulana, Pepita, venite la semana que viene o el miércoles o el jueves o el sábado, voy a hacer un bizcocho, estoy usando unos aceites y trajo un aceite de naranja plus delicioso y voy a agregarle naranja al bizcocho, quiero que lo prueben y que vengan a tomar tecito con menta, agüita con limón y que les quiero mostrar el kit que yo estoy usando porque me encantaría que ustedes también lo usen. Así de simple. Entonces no hay ni diapositivas, ni carteles, ni manteles dorados, ni flores, es solamente en la cocina de tu casa, tu prima Pepita con sus hijas que son grandes y que ya les gustan estas cosas naturales, el esposo de tu prima Pepita que no le interesa mucho pero capaz que le puede gustar para hacer ejercicio con sus músculos, la vecina de al lado y otra amiga y ya hiciste una reunión, eso es todo. Entonces, una vez que haces la demostración lo único que haces es decir, mira, los estoy usando así, prueben, este lo estoy usando así, prueben y ellas prueben, lo inorgan, se lo ponen en los pies, no desaprobar los 12, siempre damos a probar poquita cantidad, 4, 5, 6, para no saturar el olfato ni el cerebro. Paso 4, cuando termina la reunión, ¿verdad? que es de cajón que todas van a querer tener esa caja en su casa, algunas no van a tener el dinero para tener esa caja en su casa, otras te van a decir que en 15 días otra persona te va a decir en ese momento y otra dentro de 4 días, o sea, en ese momento le dices, ¿te gustó esto que hice? ¿te resultó fácil? Sí, divino, si hace una semana que compraste el kit, bueno, entonces, ¿cuál de ustedes les gustaría hacer con tus amigas una reunión así? Yo voy y les cuento, o si tú te vas a comprar el kit, tú te compras el kit y le cuentas, y ya de esa reunión salen otras reuniones, o sea, que Pepita, que vino hasta tu casa, tiene una casa, tiene vecinas, tiene amigas, tiene primas, tiene compañeras de trabajo, y tu vecina tiene familia, entonces, ese es el secreto, así yo empecé mi red en Estados Unidos, así lo empecé, empecé, no tenía dinero para comprar el producto, hice mucho sacrificio el primer mes, porque estaba en una situación muy especial de mi vida, hermosa, en la que aprendí muchas cosas, y ahí empecé a pagar, nunca más puse dinero para hacer una orden, nunca, jamás, desde el primer día, y no estaba muy enfocada en negocio, le tenía prejuicio a las compañías grandes, tenía conflicto porque había venido a hacer Mary Kay y me había resultado agobiante, por lo tanto, lo hice para pagar mis productos, y ¿saben qué? Ni siquiera me lo dijo nadie de mi Appline, yo simplemente lo vi en internet esta idea de otra empresa y me gustó y la adopté. Bien, número 5, logra el primer mes que 3 personas adquieran su kit, o sea, que ese primer mes vas a hacer todo lo que esté a tu alcance desde tu corazón, no ir insistiendo, sino solamente compartiendo con pasión ese día y que esa otra reunión que se va a hacer se haga pronto, dentro de los 30 días de calendario, ¿verdad? Para que tengas 3 kits, paga tu siguiente orden con el dinero de agradecimiento que te depositó ya un living, o sea, te inscribiste ahora en octubre en la primera semana, haces la reunión, 3 personas te dicen que sí y el día 18-19 de noviembre vas a tener un cheque, si estás en México va a ser de 6 por 1.800 pesos, te da justito para tu pedido de 100 pb, si estás en Estados Unidos serán 150 dólares, te da y te sobra, podés hacer las promociones y si estás en Europa van a ser 120 y te da justito, justito, tenés que poner un poquito más para el envío, en realidad va a ser un poco más porque vas a ganar algunos otros bonos, no solamente el bono de inicio y de kit premium, si tu prima inscribió a otra persona pues podés ganar el 10% de la otra persona, bueno, hay una serie de bonos muy lindos que también son muy fáciles de entender, por lo menos los primeros y también vamos a estar compartiéndolos aquí, entonces, en resumidas cuentas, repite esto cuantas veces quieras, lo vas a tener que repetir todos los meses pero cada vez, si vos seguís siempre en ese nivel de lo único que querés es pagar tu pedido, pues no tenés por qué seguir inscribiendo tres por mes porque las otras personas van a seguir haciendo cosas, entonces, repite, tal vez mantenés esto inscribiendo una o dos por mes, ahora, capaz que te entusiasmas, sigues inscribiendo tres y pasas al segundo nivel, quiero ganar dinero extra para unas vacaciones, para un nuevo televisor, para cambiar el auto, para que tus hijos vayan a estudiar a otro lugar, clases de inglés, una bicicleta, lo que vos quieras. Así que bueno, este es el resumen, aquí está el esquema, que lo vamos a publicar acá al lado de este video y listo, así de sencillo es esto, aquí yo no te dije que tomaras clases, no te dije que te compres un libro, nada, solamente comparte con sencillez, hazlo rápido y sencillo y rápidamente al segundo mes vas a estar pagando tus productos con las comisiones que YouLiving te va a enviar, así que bueno, un abrazo grande y nos vemos en el próximo paso, este fue el paso número nueve. Gracias. 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 Gracias.